Bueno, pues nada, estamos aquí con Pignoy, que actúan hoy aquí en la zona Platino 10 de Eres de la Frontera y nada, que nos cuente un poquito cómo lleváis la gira este año y ya lo poquito que queda ya de este 2011. Pues bien, la verdad es que hemos trabajado muchísimo para cómo están las cosas, que baja mucho la contratación en toda España, pues los ayuntamientos tienen menos, por supuesto, pero somos afortunados, hemos trabajado y llevamos seis años de gira, ya lo que queda hasta el 29 de diciembre tocando, quedan siete u ocho conciertos y todo el 2012 ya vamos a descansar de todo. Perfecto, ¿y algún sitio por aquí cerquita después del concierto que hacéis aquí en Eres de la Frontera? Pues bueno, ahí por Andalucía quedan tres, Almería, dos Granada y tres Córdoba. Perfecto, y una preguntita que nos han hecho por nuestras redes sociales, ¿de dónde sale el nombre de Pignoy? Pues sale de una prima de polo canadiense que tenía. Sabía, sabía Pignoy y la verdad que bueno. Perfecto. ¿Y las ventas de este año, de este último trabajo y demás, cómo las habéis llevado con eso de la crisis? ¿Os habéis notado mucho o han sigo comprando lo mismo que normalmente? No, las ventas bajan cada año para todo el mundo, creo que el formato físico está muriendo y bueno, pues hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo creo que casi nadie se ha acercado a la tienda a comprarse un disco de nadie y bueno, nosotros acabamos de sacar una cosa en edición limitada que supongo que se venderá todo porque son dos mil unidades solo lo que hemos sacado, un formato muy chulo. Pero vamos, que la venta física está muriendo. Perfecto. Y ya una última pregunta a ti, ¿qué tal habrán que sumir veces? ¿Qué es más difícil, jugar al fútbol o cantar en una sala? Bueno, las dos cosas son complicadas, pero no sé, creo que el fútbol es más sacrificado. Es mi opinión. Perfecto, pues nada más. Muchas gracias. Gracias por ver el video.